Bueno, hay un hecho matrimonial. Primero que es evidente en todo el mundo, el peso económico de China impacta en los cuatro puntos cardinales. El peso político es, digamos, una consecuencia de ese peso económico. Ahora Chile no es un país que está relacionándose con China de una forma individual, también está inserta en América Latina, también está en el hemisferio occidental. El país, como bien sabido, tiene una cantidad de tratados con muchas partes del mundo. Y China es un socio importantísimo, pero no es el único. Ahora, ahí como siempre viene un debate, si en Chile y en América Latina habrá una voz unida para relacionarse ante el gigante oriental. Es una pregunta que aún no ha sido respondida, que está en el aire, pero que ameritaría con una cierta urgencia irse resolviendo, porque la asimetría es evidente. Chile fue pionero en la relación con China de América del Sur, en América Latina es Cuba. Pero, por supuesto, los países del entorno también entienden que China es importantísimo, para Perú es fundamental, pero si usted va a Argentina va a ver inmediatamente que Argentina se siente en una relación privilegiada, tiene un vínculo estratégico, así como lo tiene Chile. Y así Brasil, por el lado de los BRICS. Porque ahí hay una perspectiva que Chile no tiene y no tendrá nunca por peso. Peso demográfico, espacial, realidad diplomática internacional. De manera que ahí se puede también no solamente proyectar una imagen de unidad hacia China, sino que se puede intercambiar experiencia. Eso tiene que ver con la integración latinoamericana. Simplemente eso, ni más ni menos. Creo que hay una percepción de que China es absolutamente fundamental, pero me da la impresión de que hemos reposado demasiado en el cobre y en las materias estratégicas. Que es un asunto que se repite una y otra vez. Y no solamente en el cobre, sino que hay una especie de peligro de no hacer más cosas que en el cobre. El refinado, que también comienza a hacer China, y una serie de funciones que podría hacer Chile, que no está haciendo. Y China puede tomar la delantera. No solamente en el cobre, por otro lado. Ahora, también temas de pesca. La relación Asia-Pacífico y con China es importante. Ya han salido los últimos datos sobre el potencial de pesca que tiene Chile. En estos momentos está un poco mermado. De manera que el Asia-Pacífico es un desafío. Sigue allí, pero yo tengo en lo personal alguna preocupación. Porque se avanza lento. Y no solamente Chile y América Latina. También algunos otros países del mundo, como en Europa. Se piensa que a fines de esta década habrá algunos países de Europa que estarán comerciando con China. De manera más importante que con algunos socios de dentro de la Unión Europea. Cosa que es una absoluta revolución. Piense usted en el caso de Islandia, piense usted en el caso de Suiza, que han firmado tratados de libre comercio. O sea que ahí hay un desafío para todo el mundo.